Música y otra Música Música Me grabé y te matas Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando No puedo olvidar Como tienes que no me puso más Todo el día me puso de ti Me puso de ti La citará en la nariz Como tienes que no te disfrutar Tantas cosas de amor Precio, precio, precio Precio, precio Precio, precio, precio Salsa Pau Pau, salse Adapte ahora, párpensas ¡Suscríbete al canal!